No, 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 no ¿Qué es lo que pasa? Estoy en la onda ¿Qué es lo que pasa? Estoy en la onda Me gustan las chicas que tengan ambiente ¿Qué es lo que pasa? Estoy en la onda Oigo los discos que están más de moda ¿Qué es lo que pasa? Estoy en la onda ¿Qué es lo que pasa? Estoy en la onda ¿Qué es lo que pasa? Estoy en la onda Tengo melena y bailo a bubo ¿Qué es lo que pasa? Estoy en la onda Tengo cien novias, más no tengo suegras ¿Qué es lo que pasa? Estoy en la onda ¿Qué es lo que pasa? Estoy en la onda ¿Qué es lo que pasa? Estoy en la onda ¿Qué es lo que pasa? Estoy en la onda ¿Qué es lo que pasa? Estoy en la onda ¿Qué es lo que pasa?